Hola, holi, hello, boa noite, buenas y santas, las puertas de mi hogar, de mi mundo se extienden y llego a la radio, como me alegra el compartir gracias a Dios, música, humor, canciones en vivo, con amigos, hablar de lo que puedo y podemos dar a los demás, entre amigos, un sueño hecho realidad, los jueves tenés una cita por FM Radio Líder 100.9, jueves de 21 a 22 horas, entre amigos, no te olvides, escuchame. Si me quedo o me voy, hay veces que no puedo más, siento que llega el final, pero quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy, decir que sí, 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 yo no paro de sufrir, un día bien un día mal, la indecisión me va a matar, pero quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy, si me quedo o me voy, si me quedo o me voy, si me quedo o me voy. bien un día mal, la indecisión me va a matar, pero quiero saberlo hoy, si yo no paro de sufrir, si su indecisión me molesta, mi corazón se va a partir, si no me quieres, vibra bien un día mal, la indecisión me va a matar, pero quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy, 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 me confío o me voy, si me quedo o me voy, si me quedo o me voy, si me quedo o me voy, bien un día mal, la indecisión me va a matar, pero quiero saberlo hoy, si me quedo o me voy, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fans page también! ¡Estamos completitos hoy! ¡Entre Amigos OK! ¡Facebook! ¡Grupo de Facebook! ¡Entre Amigos Programa de Radio! ¡Instagram! ¡Arroba! ¡Entre Amigos OK! ¡O si no! ¡El Whatsapp! ¡Entre Amigos! ¡El privadito! ¡Muy bien! ¡11-86-55-000! ¡Muy bien! ¡Otra vez dices! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No seas malo Charlie! ¡Te está tomando calificación! ¡Te está tomando calificación! ¡Dijo que otra vez digas! ¡Dijo que digas otra vez el número del Whatsapp de la radio! ¡El Whatsapp de la radio! ¡Nuestro Whatsapp! ¡Nada y ocho! ¡Sesenta y cinco! ¡Cincuenta doble cero! ¡Muy bien! ¡Esa! ¿Cuánto? ¿Un siete por lo menos? ¡Bueno! Maggie estás ahí en... ¡Atenta ahí! ¡Acá estamos en las redes sociales! ¡Ya pusimos el link para que nos puedan ver! ¡Lo acabamos de compartir! ¿Y hay alguien? ¿Y hay alguien por ahora no? ¿Y alguien por ahora estamos en... ¡Cuatro! ¡Cuatro vistos tenemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, mientras te estamos acá escuchando de fondo, mi querida Lollet, Lollunga, ¡Estos amigos que la rompieron! ¡Para mí la rompieron! ¡Sin desmerecer a la otra cantante que cerró! ¡Ana Prada era, no? ¡Sí! ¡Sí! En realidad cerró el ballet. El ballet de... Cantante, cantante decía yo cantante. ¡Ah! ¿Qué hacen? ¿Qué me hacen estos niños? El micrófono. ¡Muy bien! Están atentos ahí con el micrófono. Muy bien, muy bien. Estábamos por cerrar con Sebi nosotros el baile. ¿No es cierto? Nuestro ballet Sebi estaba a full. Hicimos nuestro pequeño show a un costado, en el medio. Dijimos aguantelo, Yunga. A full, bailando. Y Sebi, te está haciendo señas. Charly, a ver si... Hablá. Hablo. ¡Ah! ¡Ah! Tiro. Ahí. Fijate el... ¡Llamar! Ahí, probá, probá ahí. Una, hola. Ahí está, perfecto. Ahí se la escucha. Sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Eso para que se te escuche cuando estás hablando. ¿Sí? Tenemos mensajes en las redes sociales. ¡Uy, ya! ¡Qué bueno! A ver. De parte de Mariela Herrera, que dice... ¡Hola, Su! ¡Te estamos escuchando! ¡Mariela, Pili y Tomy! ¡Tomás! Un besito para Tomy. ¡Buenas noches, Diosa y el equipo! ¡Muchos éxitos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariela! ¡Se ha ganado un monobomb! Fue el primero. No, no, no. Miren con esa cara porque no hay más, eh. ¡Ja, ja, ja! Había uno solo porque el primer llamado... ¡Ah, mentira! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que, ¿cómo la pasaron ustedes, chicas? También estuvieron con nosotros allá, viendo todo lo que fue el festival. ¿Se escucha ahí Estelita que habla? Estelita, sí. ¡Dale! Habla con soltura. ¡No, dirige! ¡Bárbara! ¡Ah! ¡La pasamos re bien! ¡Buenísimo! ¡Hemos bailado! ¡Pombi! ¡Sí! ¡Pombi! Lo importante de todo esto es lo que hace el municipio de San Martínez en el predio juntar a las familias para pasar un buen momento con canciones, folclore, danza y todo eso. Aparte, el lugar es lindo porque te llevas el mate, besita y pasas todo un día hermoso en familia, con chicos, todo y muy lindo el festival. Todas las personas que estuvieron, la verdad que estuvo muy bueno. A mí especialmente me gustó la pasé re bien y bueno, me sorprendió ver al obispo en el lugar compartiendo eso. La verdad que habla muy bien de él, de una persona humilde, que esté, digamos, en ese predio, mirando, compartiendo. La verdad que me pareció una actitud muy linda del obispo, así que la verdad que muy bien. ¡Muy bien! Y usted, querida Lola... Nada, hay que felicitar, la verdad, al intendente también, ¿no? Que estuvo compartiendo con su gente, ¿sí? Sí, sí. Alicia, no seas cholula, por favor. Sí, Alicia y yo nos sacamos fotos con el señor intendente, pero bueno, no es por cholulaje, ¿eh? También se lo felicita siempre, cada vez que se lo ve, pero bueno, son eventos lindos que hay que compartir en familia y hay que disfrutarlos, ¿sí? Pero hay que decirle también a los sanmartinianos que por favor vayan, porque es lindo, hay gente que no estaba enterada, como yo dije que no sabía que estaba ese evento y sin embargo hay mucha gente que no lo sabe y la verdad que es digno de ver, porque son lindos espectáculos, muy buenos artistas arriba del escenario y un lugar muy ameno, muy cómodo y compartiendo con la naturaleza, este, nada, hermoso la pasamos, ¿o no? ¿Nos divertimos? Hemos tomado mate, hemos comprado en la feria que había también, había una feria afuera. Sí, la feria también. Hermoso. Sí, hermoso. Sí, muy lindo, muy lindo. Pero lo más lindo de todo es que nos bailamos. Eso es lo que más me gustó. ¿Quién? Había unos amigos ahí que estaban, este, comimos también, ¿sí? Pero había unos amigos ahí que cantaban, la rompieron. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? La Yunga. Yo no los conozco esos pibes. La Yunga, por favor, la rompieron, es verdad. Yo decía que tenían que haber hecho el cierre, pero bueno. Bueno. Para la próxima. Solo maneja cultura. Es el segundo festival, no tenía idea que había poco hace poco, o sea, el segundo recién. Parecía como que toda la vida se ha hecho un festival ahí, la convocatoria fue enorme. Sigue habiendo el sábado y domingo. Sábado y domingo. Bueno, yo si me moría, le decía a Estela. Estela decía, sí, la chacra puirredón. Yo decía, si me muero hoy, no sabía que existía. Bueno. Yo voy llegando con Sandro y Tito, y dicen, estamos llegando al Museo José Hernández. Cuando vamos a entrar, grande, decía chacapuirredón, y el otro me dice, ay, nos equivocamos. Le digo, no me digas. Re tanta, re tanta mal, pensando que la chacapuirredón. Y el Museo José Hernández eran dos cosas diferentes. Mal. O sea, tenemos tantos lugares hermosos y no sabemos apreciarlo. Así que, difundámoslo. Difundámoslo, que no sean la primera ni la última vez. ¿Usted qué opina, Sebi? ¿Lo importante a todo esto? Acercale el micrófono a la Pombi. Lo importante a todo esto es que compartimos un momento entre... ¡Amigos! Bien chivos. Bien chivos. Bien chivos, tal cual. Bueno, vamos a mandar saludos. ¿Hay algún saludo ahora? Porque si no mando saludos, ¿no? No. Muy bien, por ahora no están conectados. Che, qué canción que tenemos de pantalla. Ah, esa canción. Las chicas solo quieren divertirse. Eso queríamos hacer ese día. Bueno. Dijimos, vamos, vamos a bailar, vamos a divertirnos. Y seguimos con ese dinamismo. Venimos a la radio, vamos a seguir contando cómo nos disfrutamos. ¿O no, chicas? Otra aclaración. Donde nosotros estábamos bailando, era un espacio que teníamos para poder bailar. Pero adelante, toda la gente bailaba. ¡Ay, sí! Estuvo hermoso. Adelante del escenario, salmó un bailongo. Sacarera, Tinku, Plim Plim. Se bailó todo, sí. Muy bien. Y los yungas hicieron bailar a todo lugar. Había un amigo también ahí adelante bailando que yo le dije, la verdad que me sorprendiste. Gustavo Suárez. No, vos sola. No, vos sola no. Yo no sabía que bailaba folclore. No, vos sola no. Ya dije, wow. Mirá, Sandra. Se transpiró la camiseta de la conceja. Se bailó todo. La verdad que sí. Agradecido por todo, mi querida Maggie. Tenemos un mensaje de Sofi Carabajal que dice, hola Susi, buen programa para hoy. ¡Ay, mi Sofi, mi dulce! Gracias, gracias. ¡Vamos, Sofi! Ahora vamos a ir pasando los auspicios. Entonces, largamos ya con los auspicios. ¿Les parece? Un par de auspicios y después seguimos. Dale. Almacén, kiosco, librería Sofi y Meli. Monoblog 6, escalera 1, planta baja B, barrio Güemes, Morris y avenida Constituyentes. Gracias por su aporte. ¿Yo? ¿Kiosco? ¿Por qué me hacen reír? ¿Por qué son malditos conmigo? Dale, vos podés. Kiosco de almacenes Los Amigos. Manzana 28, casa de uno bis, San Ignacio Loyola. Gracias Beto y el Mudo Mar. ¡Qué bien! Mirá, yo le voy a contar lo que le dijiste. ¿Qué es Mudo? Es nuestro vecino. Kiosco Almacén Misiones. Atendido por su dueño. 4 de febrero es Aspeña. Lo que pedís, lo encontrás. ¡Pasa! Nuestro amigo el Tola. ¿El Tola? Muy bien. El Tola. Es la de... Bueno... Es la de día Juli, Nay, Lu. Manzana 23, casa 11, barrio San Ignacio Loyola. Atendidos por César y Mabel. El mejor helado... ¡Lejos! Bueno, y vamos con el último para esta tanda. Que dice... Puertos Escondidos, restaurantes peruanos. Cevichería, platos criollos, pollo a la brasa, chifá. General Sabio 2843, Villa Maipú. Delivery al 21193663, o al 1556067266, o al 1551761967, al estilo de Perú. ¡Esa! Muy bien. Muy bien. En un ratito más seguimos con nosotros auspiciantes. Bueno, antes que nada, antes de ir a un cortecito, más o menos. Feliz cumple para Melisa Mendoza. Para Belén Zacarías, mis sobrinas del alma. Para Joaco Vilte, el de los yungas, que los saludamos el domingo. Sí, señora. La yunga. Sí. Para Bauti, el nieto de Patri Taboada. Para mi tía Aida y mi hijo Ricky, que cumplió el 3 también de noviembre. ¡Feliz cumpleaños para ellos! ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos llegando al programa número 41, chicos y chicas. 41. Y nos vamos a ver hasta dónde. ¡Cuero! ¡Hasta los mil! ¡Hasta los mil! ¿Qué vas a regalar? En los 50 programas, vemos qué hacemos. ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¿Qué son? ¿Bodas de plata? No sé. Porque van a... Nuestros amigos de... Venimos disfrazados. Nuestros amigos del programa anterior, de La Vida Música, festejan los 100. ¿Por qué nosotros no nos vamos a festejar los 50? Y está bueno para venir disfrazados. Venimos disfrazados. Podría ser. ¿Sabés a quien extraño sucia? Mamá Cora. Y no, mamá Cora se perdió en el... La última vez la dejamos por allá. No, mamá Cora se quedó allá, ¿no? En la plaza. Se perdió, parece. Se perdió. Estuvo, estuvo. En la chacra. En la chacra. En la chacra se quedó encerrada. Sí. No la dejaron salir. No. Qué mal. No, no. Trato de usar el teléfono, pero no lo entiendo. A veces me llaman y yo no puedo contestar. ¿Por qué, mamá Cora? ¿Por qué me mandan esos... Audi, Audi, Audi? Y yo no lo entiendo, hija. Mi nieta me dice, vos tenés que usar el WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. Y yo no lo entiendo a mí. Déjame el teléfono de línea que yo marcaba con los números dando vuelta. Pero, mamá Cora, el otro día lo encontré a tu sobrino que fue para el barrio. Bastante liero. Ese ligerito me salió, querido. Ay, pero sí. ¿Cómo que se llama? Ese no corre, vuela. El Sebi entra al barrio y empieza a decir cómo hablan los chicos. Ay, se manda la parte, él se quiere hacer del barrio. No le salga, él no le salga. ¿Qué no? Sí que le sale cómo hablar como los chicos del barrio. Pero él no es así, pero a él le gusta, le tira la sangre, le tira la sangre. Espera, ¿lo puedo llamar a tu nieto Sebi 2? ¿Qué podés llamarlo? Hola, Sebi. ¿Qué haces, Susy? ¿Quién está? ¿Cuándo vas para el barrio, Sebi? Y yo estoy acá en La Lozola, mira. Me respió la bola acá, comemos empanada, estamos con la música, todo lo que da, viste. Me respió la bola al barrio. ¿Cómo es así, boludo, acá? ¿Cómo haces la contraseña para entrar al barrio? ¿Cómo es? Yo entro así, paso por el pasillo y digo, la Susy. Pasá para el fondo, me dice. Está todo contento, dijo Sebi. Me respió la bola. Siempre poga ahí. ¿Este Sebi está contento? Alta foda se arma ahí. Sí, yo siempre pongo. Y el sábado va a haber una mini peña en la de la Susy. ¡Opa! ¿Esa? No te doy, amiga. ¿Por qué, Sebi? ¿Mamá corre no te deja? No, me dejó de estar, dice que estoy catigada. ¡Estoy catigada! Le voy a dar una patilla a la vieja para que se duerma y después me cajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, este... Charly, misito, ¿me pasás una musiquita que te había pedido? ¿Libertad o Libertad? Libertad, me había pedido Macarena, esa canción hermosa que vamos a ir escuchando pero mientras nos vamos un ratito, vamos a ver qué nos espera después. ¡Gracias! 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 Música Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Bueno, estamos volviendo, muy buenas noches para los que están escuchando ahora. los que se van a conectar estamos pasando nos falta el Samu, nos falta el Gaby Notario acá estamos como nuevito, porque yo cero en las redes sociales chicos, ustedes ya lo saben tengo que aprender, perdón tengo que aprender, así que estamos compartiendo el link para que nos vean en directo que algunos nos venían pidiendo Maca, ya te pasé la canción que te gustó y me compartiste, es hermosa así que espero que la cantes algún día y que vengas acá, hablando de cantar había alguien también que me tiene que cantar vamos a ver si más, va dentro un ratito después hacemos unos cantos hacemos un par de canciones, bueno, mientras tanto les voy contando que tenemos para decirles que nuestros amigos Alexander Sebastián va a estar en la cervecería Brot, Gaucho Cruz Tren 53-56 el 10 del 11 en Villa Ballester, también es preso este se mirá como mirá justo el 17 del 11 ¿no es cierto? 17 del 11 que alguien acá me está diciendo vas a ir, vas a ir no mala onda mala onda no pero vamos a estar haciéndole el aguante a nuestros amigos de Espreso Este que van a estar tocando en guapas las reservadas así en manguitos anticipadas se dice, ¿no? muy bien si querés contactarte o querés tener alguna de las entradas anticipadas fijate con Natio Mauro también está el show de los amigos nuestros amigos los yungas que será también el 11 de noviembre en la asociación Eugenia en Floresta no es lejos quien quiere ir están todos invitados también en Buenos Aires y bueno dentro de poco vamos a tener que alquilar el micro para ir a verlo sí, sí la verdad que lo estamos haciendo en el aguante vamos a seguirlos por todos lados te voy contando más o menos que en 15 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de Luján va a haber un encuentro con comida música y baile juegos kermés y sorteos así que tenete en cuenta esa fecha ¿hay algo el 10 de noviembre también para el lado de Ballester? sí, para el lado de Villa Ballester en Mareje no sabemos cómo se nombra pero bueno nuestra parroquia María Auxiliadora hace la cena de fin de año quedan poquitas entradas la Pombi creo que se vendió no sé ¿cuánto se vendió la Pombi? ¿se escuchó? ¿se escuchó algo? no, no acércate Pombi 15 entradas muy bien muy bien Pombi 250 pesos cena show un aplauso para mí chica 250 pesos despacio con el micrófono despacio con el micrófono perdón la Pombi no te enojes Charly la Pombi le agarra el gustito viste el micrófono perdón mi vida bueno no le digas que lo quiera el micrófono porque estamos en el horno no, 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 no justo al Sebi no hay que hacerle mimitos al micrófono perdón perdón decí que se fue ese video porque si no te voy a decir que te pasa el gato está ahí afuera ese video ¿qué pasa el gato te pone la gorra Gil ya rompe todo el micrófono vas a ver estamos en el horno si no no, 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 no acá está todo bien bueno ¿qué era que estamos? ah, la cena show si, cena show de nuestra parroca para colaborar con María Auxiliadora 250 pesos los adultos 150 pesos los niños de 6 a 13 años en Villa Ballester y los menores de 6 no abonan muy bien la verdad que la pasamos muy bien el año pasado este año no voy a poder concurrir porque voy a hacer algo chiquitito también en casa nos engañaste Susana este año nos engaño chicos lo que pasa que las cosas vienen mal y hay que tratar de solventarse hay que remarla entonces ¿qué dijo el otro? que sos una traidora te dice no, traidora jamás 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 no importa acá bailaremos con Estela y con Alicia bailaremos con Sebastián también nos engaña porque ustedes ustedes bailan bailaremos hemos bailado hemos bailado nosotros el domingo jamás no poder jamás no poder levantamos polvo en el piso pero yo veía la cara de la gente cuando nos veía bailando esos son celos son celos estaban todos bailando mirando allá los bailarines adelante y nosotros atrás nosotros atrás sí, estábamos ahí escuchá ¡Esa, amigo! ¡Pinto, loco! ¡Esa! estábamos meta y bailar y bailar así que en un momento dado cantate un pedacito en un momento dado lo veo al Sebi que hacía unos pasos de baile y la gente te lo aplaudía muy bien sí, sí, sí era para divertir sí, claro la verdad que la pasamos re lindo otra vez dijimos otra vez ya era ocho y pico estábamos todos ahí esperando que nos echen digan que reservaron remis a ustedes nosotros tuvimos que esperar pero bueno muy buena onda no muy buena onda una familia de la esquina que nos llamó un remis y pudimos volver con Ali y Sandro y mi primo Tito pero bueno valió, valió valió la buena onda este Lorenita querida amiga mía tengo unas ganas que cante una canción vos sabés que venís acá y tenés que cantarte algo esa no esa no como amiga traidora como es como es como es mirá lo que me cantás mirá calculadora amiga traidora no hace falta que esa no pero lo que pasa es que tengo que hacer mi show no no esta vez no puedo ir a ni siquiera puedo ir al cumpleaños de nada vamos a festejar tu cumpleaños ni en casa Marquitos Marquitos los dos cumplimos el 15 de noviembre con Marquitos acá Lole me estoy olvidando te juro que me olvidé hicimos un retiro con Marquitos y nos tocó una dinámica juntos y los dos nos pusimos a llorar no fue un show muy maricones muy maricones los dos en la parroquia de Mario Siledora si, si, si que lindo che tenés preparado una canción que quiero que me canten Doña Lolette estoy difónica me parece que difónica vos bancás a morir así que acá mirá te están mirá mirá quien te está observando acá mirá quien te está observando Mirá quien te está observando y nuestra virgencita de Lourdes cual canción cual canción vamos a cantar honrar la vida honrar la vida temazo no está honrar la vida mentira Charlie no me escucho nada con este micrófono te paso a explicar no, no acá no escucho no, tenés esto hola, hola sí, sí hola, mi el que sabe sabe y el que no toca de oído acá me escucho menos pero bueno hola, hola sí ahí está se te escucha bien vos mandala hola ahí se escucha mirá se escucha en serio se te escucha perfecto ahí perdón intercambio de orejas es este a ver ahora ahora sí ahora sí muy bien subir bueno vamos a ver cómo sale esto sin ensayo sin nada perfecto va a salir ahora sí tranquis ya no responde ni al cerebro no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir ahora no ayúdame eso sí honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir me ayudan todos dale porque no es lo mismo que vivir honrar la vida honrar la vida honrar la vida horrible salió horrible horrible no me escuchaba charlie la música no me escuchaba fue sin ensayo esta igual no pero está lindo la auricular claro muy bien muy bien ahora se te escuchó bien otra otra vamos a cantar con Sebi y señora amante de Valeria por supuesto y después a Sebi no le gusta a Sebi uno Sebi no Sebi no sebi no bueno fíjate hola 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 si 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 esto es en vivo y en directo estamos al aire señoras y señores otra canción más nos va a regalar decía Tuzán que podía fallar yo me escuché mal la extraña dama para los que están escuchando y no ven no ¿qué van a contar? la extraña dama querés Sebi bueno quiere la extraña dama porque algunos no lo escuchan a Charlie yo les cuento yo les cuento yo les cuento algunos no lo ven Charlie está hablando les está diciendo que la escuchó bien a Lorena así que vamos a pedirle a Lore que nos cante otra canción ¿junto? con Sebi uno con Sebi uno no muy bien a ver bueno vos poné la que quieras señor amante la que vos quieras la que vos quieras señor amante la extraña dama vamos vamos que se se acorta el tiempo le gustó esta Sebastiana quisiera gritar tremendo este amor que es fruta prohibida de mi corazón amor en secreto dos vidas calladas perfume experiencia que queda en mi almohada yo bebo el veneno de un beso en la boca seguirte los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego quemando mi mente señor amante que me arrastra me encarcela como el viento usted me lleva a cualquier parte amante mío me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos señor señor amante tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida mi buen amante cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse me queda en el cuerpo me queda en el cuerpo un gusto a triunfo mentir que has estado en casa de amigos volver a esperarte golpeando mi puerta sentirte tan mío y yo tan entera yo bebo el veneno de un beso en la boca seguirte los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego quemando mi mente señor amante que me arrastra me encarcela como el viento usted me lleva a cualquier parte amante 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 me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos señor amante tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida mi buen amante cometemos cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse vamos a todos dale señor amante que me arrastra me encarcela como el viento usted me lleva a cualquier parte amante mío mío me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos señor amante que me arrastra que me arrastra me encarcela como el viento usted me lleva a cualquier parte amante 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 fiesta 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 que lindo que lindo bueno este fue el último encuentro entre amigos estamos jugando estamos jugando ahí cantamos estamos acá charlie chocho estamos cantando vamos con todos esperá ¿Quién quiere cantar? ¿Quién quiere? Dale, vale, vamos, vamos Charly está enloquecido Yo creo que en cualquier momento Dale Charly el último que tengo que mandar mensaje En cualquier momento sale del vidrio para este lado Te digo porque está enloquecido Escuchen, escuchen, escuchen Qué lástima que ustedes no pueden escuchar ¿Se escucha un poquito? Muy bien Esto me hace acordar a la novela De Luisa Culió, ¿te acordás? ¿Qué novela? La monjita La extraña dama La extraña dama Un montón de sueños Que soñando está Desde tu partida Me equivoqué No supe ver Mi juventud murió recién nacida El vacío poco a poco Me convirtió en hija de la vida Atormentada por amor Mujer de honor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Despierta soledad Y envuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer No supe ver el amor 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 Bueno, vamos a invitar a hablar al resto del equipo Che Estos son los gustitos que nos vamos a dar De vez en cuando Che No se puede Bueno Espero que están mandando mensajes Tenemos mensajes Agui Magui Si, tenemos mensajes Tenemos mensajes en Facebook De Alejandro Serrano Que parece que está enamorado Del programa Porque manda Un emoji Con corazones Ah Mirá Después la tenemos a Maba en Whatsapp Que nos pone Les mando besos a todos Y también nos dice Que Juli está loquito Y no le puso la compu Pobre Y acá tenemos como siempre Marita Galván Desde Estados Unidos Hola Susi Te mando un saludo muy grande A vos y a todos Tu audiencia Y también para invitarlos de paso Para que vayan a la peña de Susi Este sábado Que la van a pasar súper, súper bien Te mando un beso grande A vos, a todos los chicos Ahí en la radio Y bueno Que Dios los bendiga Y un besito para todos Bye Susi Cuídate mucho Bye amiga Ay que eran Desde Estados Unidos Siempre al pie de gañón Un beso para Brandon también Está trabajando Y se escapa un ratito Viste Y va y manda el audio Me faltó el de mencionar Che siempre está Jaime ahí También No, no Hoy nos mandó mensajes Jaime, ¿dónde está? Jaime, Jaime Bello, ¿dónde te encuentras? Necesitamos saber ¿Qué tal si cambiamos los roles? Sí, cambiamos los roles Que venga Estela Que venga Alicia Acá un ratito cada uno No quiere Alicia la Pombi Pombi ¿Qué estás haciendo? Zumba o Pombi A ver si contás un poco Contá que bailaste hoy A ver qué música bailaste Zumba Ah, no, 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 no Vos no te escapés Porque acá me hiciste venir Con una canción Y la guitarra Ahora me acordé No, 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 no Vos no te escapés Porque ya tenés una Ahí está ¿Qué canción? ¿Qué canción? Empezamos con Una canción que querías vos ¿Una canción? ¿Me pasá la guitarra Maggie? ¿Qué es? Atenta que está Una canción que me pediste Un aplauso para el asistente Para Maggie Muy bien Hola Susana Te estamos llamando Queremos jugar Tenemos una canción ¿Querés cantar esta De la India Martínez? Y bueno Y vamos a cantar Esta es para las chicas Se las dedico a Alicia y a Estela A ver Y a Sebastián también Se las dedico a Yamanki también Porque para afino Pasame una musiquita Por favor Mientras afino la guitarra Que vino en el colectivo No sé qué pasó Tres minutos nada más Una de los Yunga Dice acá Todo puede ser Basta con querer Si tan sueño hay Para soñar Todo puede ser Tanto solo hay que creer Todo lo que debo hacer ¿Qué venimos escuchando, Cebi? ¿Qué venimos escuchando, Cebi? Muy bien ¿Cómo se llama? Luna de Cristal ¡Qué lindo! Ese te hace recordar Cuando eras pequeñín Cuando eras pequeñito Me hace recordar A compañeras que tenían En la primaria Muy bien, tenemos un llamado Amigo con la radio ¿Qué venimos escuchando, Cebi? Ah, bueno Así que hacerle una entrevista Si querés ¿A quién? Aguante Hay poquito tiempo Hay poquito tiempo Nos quedan dos minutos Bueno, bueno Sí, buenas noches Buenas noches Buenas noches Un gusto de saludar A la audiencia de ustedes ¿Cómo te va? Qué grande Mira ¿Cómo anda? ¿Cómo va todo? ¿Preparando a las mulas? Ahí preparándose todo No, ya hemos dejado las mulas Recién terminamos en la misa Acá en Villaguay Qué linda tonadita Me encanta Muy mucha, muy, muy Mucha gente Qué bueno Un servicio muy grande Así que muy, muy contento Acá con nuestro Santo Argentino Que es lo nuestro El cura brochero Difundimos Difundimos nuestro cura brochero Así que muy contentos acá Y ahora más que ha venido Samuel Perfecto Es bueno compartir Qué bueno que podamos compartir En la distancia Y estar cerquita Así que Qué lástima que Pudo comunicarse Un poquito tarde Este asambo Porque si no Ya estábamos ahí Un poquito con más tiempo Les mando un beso enorme Gracias por acompañar También a nuestro padre Jorge Desde Desde cada punto Del país Que está Con su mula Llevando El evangelio A través de su vida Nada más Esa es una forma De De llegar De llevar A nuestro Cristo Sí Este es como Dice Como dice el padre Jorge Una locura muy linda Una locura muy linda Y bueno Y así que estamos nosotros Que Lo hacemos con él Y bueno Con mucha fe ¿No? Sí Es lo principal Es lo principal Bueno Te vamos a ver Bueno Como no Estamos en contacto Acá Acá te paso Bueno Decirle a Samu Que se porte bien Ah bueno Dale Pasame un segundito Con Samu Te paso con Samu Samu Muchas buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahí estamos todos Saludan a Samu Saludan a Samu 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 Ya estamos viendo Chao Vamos a cantar una canción La que dijimos No va a poder ser Pero vamos a terminar Con una canción Para nuestro señor Que nos gusta a todos Acá los presentes Se llama Hasta la locura Como la amamos con el alma Vamos a cantarle un pedacito El tiempo que nos queda Gracias por compartir Cualquier cosa Si nos tenemos que ir del aire Y nos saludamos Gracias por venir Gracias por compartir Este Con todos los que están acá Con los oyentes del otro lado Nos falta Cinco auspiciantes Nos decís Maggie Por favor Y ya vamos preparando la guitarra Hay una vez Candy Shop Regalos Avenida La Plata 35 3521 Santos Lugares Teléfonos 15 54 79 06 88 O al 4712 0307 AIA Refacciones y remodelaciones Servicios generales Reciclaje Construcción Plomería Pintura Colocación de Durlo Tu pregunta No molesta Comunicate al celular 15 30 43 70 55 Zumba Zumba y fines Lorena Aguilar Zumba Instructores de Network Lunes y jueves De 15 A 17 30 Danzas árabes Todas las edades Y niveles Primera clase gratis Profesorado Joby Clases particulares Maestros JH Martínez 21 41 Villa Maipú San Martín Comunicate al 15 69 85 42 95 Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Y no amarte hasta el extremo Sin reserva darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Hasta la locura Por crearme esta falsa historia De amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor De que te amo De que te amo De que te amo Gracias.